¿Nicol está bien? ¿Yamono-san? ¿Había un día con Sekia y el día de hoy? Sí, ya está. Hace dos semanas, ya está. Nicole, ahora, me dijo que decidí decidir. Espera, ¿qué? Muy bien, es la mejor forma de iniciar un programa religioso y educativo. ¿Clarar...? ¿Dé... eso es... eso es... eso es... eso es... Eso es lo que... No puede ser, ¿saben qué significa? Que habrá sexo. ¿Quién le explica? Para eso și chiquun. ¿Ale vomito que me llaman la escuela... Hicaeme ni te coca no brisard? Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? ¿Quién explica? Furaleta shock o Game ni bú utterme... Sabuy, sabuy... C Safoy. Yo no sé si esto... es gracioso... Si es triste... Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. A ver, a ver, ¿qué pasó? No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar Mucho, mucho más tarde Con la fuerza para tenerlo todo Pero débil para tomarlo Ok, quizás tengas un punto Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad es la verdad Es una buena pregunta Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser ¡Que me corte la salchicha! Más tarde Más tarde Más tarde No, 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 no Es tan pendejo que no No, no, no No, no ¿Sabes qué pasará ahora? ¿Va a pasar algo? 15 minutos más tarde Oh Oh Cruza-san ¿Vas a pasar un tiempo? ¿Concidencia? ¿O destino? Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor No, joder, no Muy bien, Kevin, muy bien Venga, ya te puedes ir Ya te puedes ir a casa ¡Mamese, de ahí no acaba la película! Ah, no, ¿verdad? Perdón Continuemos ¿Qué? ¡Kuroza-san! ¿Qué? Nadie molesta mi reina Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas, vamos a ir poco a poco Ay Diosito, se puso bueno el chisme y luego qué pasó No lo hagas, no puedes rendirte, aún no te rindas Un recuerdo muy hermoso, gracias ¿Estás llorando? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Eso tiene sentido Porque esto es amor juvenil, amor joven, amor sincero, amor del buen Ay que romántico Así se habla, ya lo oyeron ¿Por qué? ¿Por qué? Medio segundo después ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.